Hola a todos y sobre todo otra vez a todas Hoy voy a hablar de un tema que a todos nos gusta Sobre la sexualidad, bueno no el sexo en sí Sino de las relaciones hombre-mujer Y hoy el tema es cuidado Las nueve razones por las cuales los hombres son Infieles, bueno antes de todo voy a hablar de esto Sin decir cosas pasadas en mi vida Pero más bien en cosas que uno podría pensar Soy hombre, entonces es más fácil para mí primero de hablar del tema sobre hombres Segundo pues sobre cosas que he sentido O cosas que he visto o que me han contado o que he leído Eso no quiere decir que esas cosas las haya aplicado No quiere decir que yo haya engañado a todas las mujeres del mundo Eso no es una mentira si alguien dice eso Pero bueno, no hablemos de mí Voy a explicar esas nueve razones Hablando de los hombres en general En Francia, en Italia, en Colombia, en Suiza, en México, en Estados Unidos En todos los países del mundo Entonces vamos a hablar sobre esto Y empezar por la primera razón La primera razón Es la rutina Digamos, si tú eres un hombre O eres una mujer Eso se puede aplicar para las dos Tú pues tienes una pareja Y que siempre hacen el amor de la misma manera O incluso, bueno, que no lo hagan mucho O que incluso no es del amor Sino se la pasan haciendo siempre lo mismo Como el lunes Comer el martes Comer el miércoles Comer juntos el jueves Comer juntos O sea, aburrido, ¿no? Entonces eso podría ser una razón para engañar a una mujer Entonces, obvio Yo digo que engañar está mal Eso lo repito tal vez Pero igual No digo que es bueno engañar Solo cuento por qué Sin entrar al tema Bueno, eso sería la primera razón Pues el aburrimiento De la rutina Entonces Intentar cuando uno tiene pareja Hacer cosas un poco diferentes Pues tampoco ir de una vez a viajar a todos los países del mundo No, pero no sé No sé Ir a cine Bueno, si ya lo hicieron Ir a un restaurante diferente O hablar incluso de temas interesantes diferentes Eso sería entonces la primera razón Segunda razón La más fea Tal vez Pero bueno Es las pulsiones Nosotros los humanos Somos como animales Lo que nos diferencia Es que normalmente Entre comillas Somos más desarrollados Más inteligentes Entre comillas Porque Bueno, no hablemos de este tema Pero somos animales Las pulsiones O sea Lo que nos diferencia a las mujeres Sin decir que Tenemos razón por engañar Porque nadie tiene razón por engañar Es que tenemos más pulsiones que las mujeres O sea Voy a estar Explicando eso de una manera sencilla y rápida Cuando vemos a una chica Pues Es casi siempre Si es bonita O Si nos gusta Es Es casi siempre Obligatorio pensar en el sexo O sea No somos De solo pensar en esto Tampoco Aunque Un poquito Pero digamos Si una chica te atrae Pues Nadie lo va a decir Porque nos da pena Pero yo lo voy a decir Es que Pensamos muchas veces en el sexo Entonces cuando te gusta una chica No piensas de una vez En tener sexo con ella Pero siempre tenías como imágenes sexuales Que te pasan por la cabeza Entonces A mí me ha pasado Tengo mi novia Y veo una otra chica linda Pues uno piensa Está linda O sea Sin que Tener que coquetear A la chica Pero uno siempre Mira todo Somos animales Los hombres Miramos la cara La cola Los senos Lo que uno le guste Lo miramos Es como Es obligatorio Es obligatorio Aunque Una cosa es obligatoria Ser así Bueno Pero la otra cosa Es engañar eso Ya Es muy mal Lo que no hago O tal vez lo hice Quien sabe Bueno La verdad Yo ya he engañado Una vez Y era joven Pero bueno No quiero hablar de mi experiencia Sino de las razones Por las cuales engañamos Entonces Si la segunda razón Es las pulsiones De animales Que tenemos Y que siempre O sea Bueno En palabras crudas A veces se nos pone duro Algo Y no sé Somos así O sea Es muy importante El sexo para el hombre Más que para la mujer Aunque no No más Pero igual Pero somos más sexuales Eso sí Entonces sí Esa sería la segunda razón Nuestras pulsiones Entonces se pueden controlar Obvio se pueden Pero Será más siempre difícil Para un hombre controlar Así que para una mujer Aunque no digo No es machismo O sea Los dos se tienen que controlar Pero sí Tenemos más pulsiones De animales Que ni sabemos por qué Pero las tenemos Pero luego también Hay hombres de hombres Hay hombres más fríos Puede ser mejor Como peor Depende Entonces sería la segunda razón Las pulsiones de animales Que tenemos Pero claro Hay que cuidarlas Y controlar Las chicos del mundo Hay que ser como yo Todo Ideal No mentiras No soy ideal Pero intento hacerlo Tercer Tercera razón Es casi segunda Es casi igual Que la segunda Es también de animal Otra vez Esta vez no es de pulsión Sino de pulsión Sino de El ego Esto es diferente A la pulsión Somos como animales A los hombres Bueno No hay que Ser machista Pero somos más Peliones Que las mujeres Por ejemplo O sea En el colegio Habrá más hombres Pegándose la cara Que mujeres Bueno Puede haber mujeres No hay que ser machista Pero en general Son los hombres Que tienen más ego Es como el animal El rey El rey león Quiere demostrar Soy el rey Ahí viene otro león Y pum Le da Bueno no con puños Con dientes grandes Le da duro A otro león Bueno Entonces hablando del hombre Nosotros somos más Como los animales Y tenemos mucho ego Y queremos como Entre comillas Conquistar Como el conquistador Napoleón Que era como yo Francés Quería conquistar Otro país Como me imagino Que cada vez Estaba Ay conquiste Estos países Soy un durote Siempre se acordaran De mi en la historia O sea Tenemos este Espíritu De conquista Está muy mal No digo Que yo lo tenga Siempre La verdad Eso es un factor Que yo no tengo Personalmente La conquista No me gusta Por la conquista No es por mi ego O sea Yo no tengo tanto Este sentimiento Pero igual Hablo de los hombres En general Entonces si En general El hombre Tiene mucho ego Y le gusta conquistar Le gusta demostrar Mire Esa chica Y esa chica linda Pues me miran O sea Ay les voy a conquistar Y mostrar a A mi mismo Que soy un durote Que soy un machote Eso es Como el animal También Entonces somos así Entonces sería Como la tercera razón Nuestro ego Grande En la conquista Solo para Uno creer Que es el mejor Es como ganar el dinero Los millonarios Ah Gane esto Gane esto Toda noche Están felices Gane esto Gane esto Entonces Esa sería la tercera razón El ego De animal Que tenemos Demostrar Que somos superiores Al otro enemigo Que es otro hombre Entonces Esa sería la tercera razón Razón número 4 Las nuevas experiencias Va un poco relacionada Esta Esta razón Con la de De la rutina Pero las nuevas experiencias Una mujer No te la puede dar siempre O sea Cuando digo nueva experiencia Es que un hombre Lastimosamente Como una mujer También A veces quieren Algo diferente Entonces si tu novia Por ejemplo No sé Mide unos 60 Tiene Bueno Es complicado Físicamente esto 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 Y que hay otra mujer De unos 80 Bueno Depende Pero hay hombres Que les gusta Experimentar con cosas Diferentes O sea No hablemos de una mujer Como mercancía Eso está mal No obstante Pues hablemos de humanos Y los humanos Son todos malos Somos todos los humanos Malos Lastimosamente Entonces eso nos pasa Con los hombres Esas nuevas experiencias Uno Siempre quiere Como tener algo diferente Eso pasa también Con un francés En Colombia Por ejemplo Siempre pues Está enamorado De las colombianas Porque son diferentes Una colombiana en Francia Se enamoran los franceses Por cosas diferentes O sea No quiere decir Que por eso Hay que engañar otra vez Pero Un hombre A veces quiere Cosas nuevas Es malo decir eso Pero es como una comida Quiere otra comida Está súper mal Lo que acaba de decir Pero siendo realista Eso puede pasar Por la mente de todos Siendo muy realista Solo que yo lo digo Y me van a odiar por eso Pero yo soy un sincero Por lo menos Y no un hipócrita Hipócrita Bueno Entonces sí Cosas nuevas Experiencias nuevas Puede ser un punto Por las cuales El hombre Quiere engañar a la mujer Quiere algo Diferente Y está mal Otra vez lo digo Pero es así Quinta razón La más boba Pero la digo rápida La venganza Un hombre puede engañar A su mujer A su novia A su moza Lo que sea Por venganza O sea El hombre puede creer Digamos Que la mujer Ha sido infiel Eso es un mental Muy machista O puede ser real Entonces Por creer O por otra cosa Diferente al engaño Un hombre puede engañar Por desquitarse La mujer fue mala En algo Bueno Le engaño Pues si me desquito Fue mala Voy a ser malo Entonces es muy mal Es muy mal Pero puede ser un punto Entonces por eso Es el quinto punto La venganza Otra vez sí Del machismo Un hombre cree Que la mujer Ah bueno Ella se revolcó Con la novia Con su amigo Entonces voy a hacer lo mismo Venganza Entonces puede ser La quinta razón Sexta razón No hay más amor Esa es la más fácil Y espero Sea la única manera De engañar a una mujer Bueno pero avisándole Que ya No más Chao Bueno Cuando no hay amor A veces los hombres Son cobardes O a veces Casi siempre somos cobardes Bueno El humano es cobarde Entonces cuando una mujer No la amas Pues La engañas Porque ya no sientes Nada por ella Ya no la quieres Como antes Ya no te excita Entonces un hombre Puede engañar Porque la mujer Ya no está En sus expectativas Pero a mí me parece Que pues Es utópico Pero todos los hombres Del mundo Si no les gusta una mujer Decirle ya No me gustas Terminemos Y luego estar con la otra Y no seguir con ella Pero si Cuando a veces Un hombre es cobarde Le da miedo Decir terminemos Y buscar a otra Le da miedo Es como buscar otro trabajo Es como buscar otra casa Bueno es muy crudo Lo que digo Comparando el amor Con objetos Pero es como Para hacer imágenes En la cabeza Y pensar en lo que digo Entonces puede ser Esta razón también Aunque otra vez Es una muy mala razón Razón número 7 Ya casi terminamos Esperándose a largo el video Es una mujer fría O bueno En otro caso Si un hombre es frío La mujer puede hacer lo mismo Pero yo hablo de hombre Porque soy hombre Entonces es más fácil De si una mujer es fría O sea No es un motivo Normalmente para engañar O sea Todo lo que digo No quiere decir Que sea bueno Porque todo está mal Pero es el humano Que piensa así Y todos hacen errores Aunque no hay que Aceptar los errores De los hombres Pero si Si una mujer es fría Es una razón para engañar O sea Es lo más frustrante Del mundo Para un hombre caliente Está aclariciando a la novia Ay mi amor Vamos a la cama Y ella No Es que Ay no Que pereza Bueno No critico a la mujer fría Es su derecho Pero Y ahí critico al hombre Que engaña por esto Pero igual Todos hacen errores Entonces Si una mujer es fría Puede ser una razón Por el hombre Para engañar a una mujer Y entonces Mejor que los dos sean calientes Pero otra vez No hay que decir Que O sea No hay que Ayudar al hombre Que engaña por esta razón Y decir Ay pobrecito Ella fue fría No Porque él también Está siendo muy malo Entonces Sería como Empatando la maldad Aunque el hombre Ganaría la maldad En este caso Porque ser frío Es como Serlo de verdad Engañar Eso Es el error Octava razón Es la más boba De las razones Pero igual La evoco Es la ley La ley El código Cívico No sé hablar de la ley Porque no soy abogado Pero Ninguna ley Bueno En la mayoría de los países Te va a castigar Por engañar O sea Existe el divorcio Pero O sea No existe una ley Que diga El hombre O la mujer Engañó Entonces Ah sí Sí Existen los países Bueno Musulmanes Donde la mujer Se engaña Bueno Pero Normalmente En la mayoría de los países Sobre todo latinos Y europeos Digamos Que Ustedes son de allá De América Latina Los que me miran Y yo soy de Europa Me imagino que hay europeos También que me miran Bueno Hablemos solo entonces Para ser más sencillos De América Latina Y Europa No existe una ley Por castigar Por engañar O sea Si un hombre engaña Pues la va a castigar La mujer No lee una bofetada Lo que se merecería el hombre Una buena muenda Pero No existe en sí Una ley Que lo prohíba O sea Si una ley Castiga Al ladrón Castiga Al matón Y eso está muy bien Y debería haber una ley Para castigar El engaño Pero no existe En muchos países Hay otros asiáticos Creo que existía Hace poco Como Japón Algo así Pero Bueno En Francia No pasa eso Por ejemplo Entonces No existe ninguna ley Para castigar Esta maldad humana Entonces Creemos Creemosla Y vamos a ver Si nos va bien Con esta ley Aunque No creo que nadie la aplique Porque Muchos hombres Estarían super castigados Y muchas mujeres También Entonces Si la ley No lo prohíbe Y nunca te enseñan En la escuela Engañar Está mal O sea Es algo que está mal Pero que todo el mundo Hace Bueno Que todo el mundo Exagero Pero muchos Hacen Muchos hacen eso Y pues No hay castigo Bueno De la novia Si O del novio Si la mujer Engaña Pero No hay una ley Jurídica Y la Novena Razón Con mis manos La novena Razón Es 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 Mucha oferta Bueno Mis palabras son siempre crudas Pero me gusta hablar así Y si no te gusta Pues pégame No Pues Mucha oferta es decir Que si una mujer Es muy hermosa Bueno Estoy hablando de los hombres Si un hombre es muy hermoso Y que tiene muchas ofertas O sea Veinte mujeres Uy papacitos Están divino Y que son veinte mujeres Que a uno le guste Pues Sería más fácil engañar Entonces una razón Para engañar es Ser bonito Ser exótico O sea Gustar a muchas personas Eso podría ser una razón Eso pasa más a las mujeres En general O sea Una mujer tiene muchas más ofertas Que un hombre Muchos hombres Van a conquistar a la mujer Mientras que los hombres No hay tantas mujeres Que intentan conquistar al hombre O sea En el mundo machista Nos enseña que el hombre Tiene que hacer el primer paso Pero puede pasar también al hombre Entonces Por ejemplo Bueno Voy a tomar un ejemplo conmigo Bueno No soy bonito No obstante Si voy a un país Exótico Si voy a África Si voy a Colombia Si voy a Costa Rica Si voy a un país Donde la gente Es un poco diferente físicamente Voy a tener un poco más de ofertas Que en mi propio país Entonces digamos Si voy a Colombia No voy a ser el papacito para nada O sea No soy Brad Pitt Pero Habrá Algunas mujeres O muchas mujeres Muy hermosas Que me van a coquetear Entonces sería un factor más difícil Para el hombre ser fiel Porque si nadie te coquetea Pues vas a ser fiel toda tu vida Bueno Tampoco Pero Es un factor O sea No digo que en Colombia Como hay muchas mujeres Que me van a coquetear Entonces voy a ser muy perro No No digo esto Pero digo que Podría ser más fácil Para un hombre Engañar Si tiene mucha oferta Entonces Estoy seguro Por ejemplo Que si yo voy a África Habría muchas mujeres Que me coquetearían O sea Tal vez uno va a creer Que soy muy Creído diciendo eso Pero otra vez Estoy siendo Estoy siendo realista Y por ejemplo Un hombre bonito En su propio país Brad Pitt Por ejemplo No sé cuál otro hombre Porque no me fijo mucho En hombres bonitos Pero un hombre bonito En su propio país También puede gustar Ni es exótico Pero es bonito Entonces va a tener 50 mujeres escribiéndole 50 mujeres en la calle Mirándolo Pues sería una razón más Más fácil Podemos decir Para que engañe A su novia Aunque está muy mal También estamos de acuerdo Y ya Entonces sí Era la última razón Por la cual Un hombre podría engañar Entonces Estas razones son muy malas Pero ¿Dónde está la bonda En este mundo? Bueno No seamos tampoco Tan negativos Bueno 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 Se acabó el video No me oyen Bueno Yo la verdad Le he engañado Una vez Hace muchos años Está muy mal Bueno No voy a contar Sobre esto Es mi vida Tal vez Algunas mujeres Hayan engañado Tal vez Otros hombres También Hayan engañado A sus novias En los que miran El video Porque en el mundo Es obvio que los hay Pero Bueno Si quieren saber Más sobre mi engaño Podría hacer un video Sobre eso Pero Quería sobre todo Explicar las razones Por las cuales Un hombre Engañaba a una mujer Y yo sé que está mal Por eso que Obvio Yo me controlo Si tengo novia Me controlo O intento Porque Nunca puedo decir Que nunca voy a engañar Pero por lo menos Intento Hay que calmar Sus pulsiones Hombres Hay que luchar Contra nuestras pulsiones Y luchar Contra esas nueve razones Bueno No voy a molestar más El video está muy largo Así que si te ha gustado El video Pon un like Y suscríbete al canal Hasta luego Au revoir Todo el mundo Voy a engañar a mi novia Chao No mentiras No mentiras No mentiras No mentiras No mentiras No mentiras